Hola, muy buenas. Bueno, hoy estoy de reto personal. Sabéis esos días en los que no sabes dónde ir a fotografiar, la luz es dura, es tarde, las condiciones no son las propicias, el sitio donde estoy es completamente desconocido, pues me he propuesto salir a hacer fotos y sacar algo. Sacar algo interesante. El sitio es chulo, es bonito, tiene potencial. Estoy ahora siguiendo este camino que va por la ladera de este monte y al final es un punto donde puede ser que haya vistas interesantes. De ahí a sacar algo interesante a nivel fotográfico va al mundo. Bueno, se aceptan apuestas, ¿eh? Se aceptan apuestas en el minuto de este vídeo, en los comentarios, a ver si creéis que podré sacar algo en condiciones de este sitio o no. Lo típico, ¿no? Un árbol, un camino que nos guía hacia un punto, la ladera de una montaña que apunta hasta el horizonte con otro punto de interés en el fondo de la fotografía. Este es el reto, ¿no? Encontrar estos elementos que hacen que una vista general bonita se pueda convertir en una buena fotografía. Bueno, no se ve el pantano. Queda justo detrás de esta montañita con la ermita allá arriba. Veo que allí hay como una casa en ruinas. Ahora me acercaré allí porque está en un prado. Veo que hay ahora algunas ovejas. Quiero verlo. Y aquí, pues nada, tenemos la ermita. Y a pesar de que las vistas son espectaculares a nivel de composición, me cuesta encontrar una composición que funcione. Bueno, voy a desplazarme. Vamos a ver esa casa que hay por allí. Esta casa en ruinas aquí en medio de este prado. Y en este entorno, donde no hay ninguna población alrededor, o sea que por la noche no hay nada de contaminación lumínica, puede ser un sitio súper chulo para hacer una nocturna con la Vía Láctea. Voy a mirar con fotopils a ver hacia dónde se sitúa la Vía Láctea, que yo creo que puede ser perfectamente hacia aquí, porque esto es el suroeste, o sea que la Vía Láctea caería hacia allí detrás. Puede estar muy bien este sitio para hacer una nocturna. Y voy a ver si se puede hacer en panorámica, a ver si el encuadre es suficientemente bueno. Allí tenemos la casita. Se podrían poner incluso algunas luces dentro para iluminar la casa. Y la Vía Láctea termina allí, el centro está allí, y supongo que saldrá de allí, o sea que el arco podría pasar justo por encima de la casa en ruinas. Vale, voy a hacer una fotografía con el gran angular. La idea es poner la cámara lo más bajo posible. ¿Por qué? Pues porque me interesa que la parte de arriba de la construcción no se solape con la montaña, o sea que de noche cuando haga la fotografía, la parte de arriba de la casa en ruinas toque el cielo, para que se vea bien el perfil. Si no, las montañas de fondo pueden hacer que quede raro el perfil. Entonces voy a montar el gran angular a ver qué tal queda la fotografía, que me va a servir como base para una futura fotografía nocturna. Quizá en el vídeo de hoy no saquen ninguna fotografía, yo aún tengo esperanzas, porque tengo que ir a la ermita que hemos visto antes, que queda justo delante del pantano, pero al menos así podéis ver un poco cómo planifico, preparo una fotografía. Así que en cierta medida espero que encontráis esta información útil para vosotros y para que veáis un poco cómo me muevo por el terreno y cómo planifico las fotografías. Dejadme recordar que en noviembre nos vamos de viaje fotográfico a Islandia y puedes venir con nosotros. Durante nueve días recorreremos esta espectacular isla en busca de cascadas, playas de arena negra, glaciares, volcanes y auroras boreales. Ningún otro destino en el mundo ofrece semejante despliegue de impactante belleza. Iremos a la península de Snaflnes, el Círculo Dorado, la Playa de los Diamantes. Visitaremos las cascadas y cañones espectaculares del sur de la isla. Evidentemente llegaremos hasta Westrahorn, para nosotros, el enclave más espectacular de la isla, indispensable en cualquier ruta fotográfica por Islandia. Aprovecharemos el regalo que nos ha ofrecido la isla en este viaje y es que el volcán Fragadalsfall vuelve a estar activo. Y por las noches estaremos atentos a las condiciones meteorológicas para salir a disfrutar de las auroras boreales. Para ello estaremos alojados en espectaculares hoteles, en enclaves en medio de la naturaleza y nos dejaremos atrapar por su magia. Aún quedan unas pocas plazas. Este viaje está pensado y organizado para que te lleves un recuerdo único y la cámara llena de fotos espectaculares. Por ello pondremos todo nuestro conocimiento a tu disposición y lo compartiremos contigo, porque es lo que nos gusta, compartir esta pasión por la fotografía. Tienes toda la información del viaje en el link en la descripción del vídeo. Este mes de septiembre termina el periodo de inscripción. De momento el reto de conseguir una foto decente no está siendo superado. Pero bueno, no me rindo. Vamos a ver qué tal se ven las vistas desde la ermita esa. Bueno, Santuario del Hort, 15 minutos, 600 metros, a subir. Sigo empeñado en mi reto. Cada vez lo veo más complicado. Aunque bueno, ya tengo una buena localización para hacer fotografía nocturna. Y a ver aquí arriba qué tal se ven las vistas. Espectaculares vistas. El pantano. Súper bajo, por cierto. Hace falta agua. Y las vistas, pues espectaculares, pero de tener buenas vistas a tener una buena composición va a un mundo. Bueno, haciendo pruebas he visto que no tiene ningún sentido querer meter la ermita en el plano. No aporta nada, no queda bien. No queda nada bien porque tenemos aquí un espacio vacío que no tiene ningún interés y la ermita tampoco queda bien encuadrada. Hay mucha vegetación aquí que molesta, que tampoco nos permite ver la ermita de forma entera. Voy a poner el tele a ver si consigo quedarme con alguna parte de la escena y consigo una composición que sea más potente, más atractiva que lo que estoy viendo ahora. Que a la vista es muy bonita, pero a nivel fotográfico es otra historia. He encontrado una composición que no es nada del otro mundo, pero es lo único que he encontrado con un poco de sentido. Y para mí la clave de la fotografía, para que tenga un mínimo de interés que ahora mismo no tiene, es hacer la fotografía justo en el momento en el que por ese puente de allí pasa un vehículo grande que destaque. Me he sentado aquí, que me dé más o menos la sombra, y a esperar, a ver si pasa ese vehículo. A lo mejor me estoy dos horas aquí y no pasa ni un camión, o si pasa es de color negro. Así que nada, me sirve solo un vehículo grande de un color chillón para que destaque en medio del puente. Bueno, creo que puedo decir, sin miedo a equivocarme, que el reto no ha sido superado. La verdad es que las fotos no... no me llevo ninguna foto interesante, pero sí que me llevo del día de hoy una localización que tiene mucho potencial para fotografía nocturna y es que a veces salir a hacer fotos es eso también. No siempre se vuelve a casa con una gran foto, pero te puedes llevar a otras cosas, en este caso una localización. Y de algún modo espero que en el vídeo de hoy hayáis podido ver un poco también cuál es mi proceso y de planificación de fotografías. ¿No? De qué forma entiendo la fotografía, de qué forma busco posibles encuadres, cuándo creo que sirve, cuándo creo que no sirve. Entonces, espero que de algún modo también os haya servido para eso, ¿no? Quería compartir la forma que tengo yo de entender pues esto, la aproximación a un terreno desconocido y cómo intentar sacar jugo de alguna forma u otra. Así que nada, espero que en próximos vídeos haya más suerte en lo que refiere a fotografías y nada, nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.